¿Qué es la palabra del Señor? Abraham tenía muchas riquezas en ganado, plata y oro. Lot, que acompañaba a Abraham, también tenía ovejas, vacas y carpas. Y como los dos tenían demasiadas riquezas, no había espacio suficiente para que pudieran habitar juntos. Por eso se produjo un altercado entre los pastores de Abraham y los de Lot. En ese tiempo los cananeos y los piricitas ocupaban el país. Abraham dijo a Lot, no quiero que haya altercados entre nosotros dos, ni tampoco entre tus pastores y los míos, porque somos hermanos. ¿No tienes todo el país por delante? Lo dirigió una mirada a su alrededor y vio que toda la región baja del Jordán, hasta llegar a Suar, estaban tan bien regadas como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Y así entonces continúa esta historia, queridos amigos, tan importante. Dos cositas importantes que tenemos que subrayar. Primero, como el Señor bendice a Abraham, que le traje como compañero a su sobrino, Lot. Y ahí entonces, en la medida de la generosidad, lleva un cacuá, lleva un cacuá, 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 un cacuá. No es egoísta, Abraham. Los dos tienen riquezas suficientes y cada uno crece y crece y crece y crece. Esa bendición de Dios para estos hijos tuyos. Pero después se dan cuenta, queridos hermanos, que si no estamos atentos, cuando hay riquezas, cuando hay de por medio muchas cosas materiales y nos olvidamos de lo esencial y fundamental que es la fraternidad y el amor desde Dios. Y entonces dice, Abraham, ¿viste que hay que reflexionar, darse cuenta cómo estamos viviendo? Y él dice, no, pero ya tengo parientes, ya tengo hermanos, nosotros en Cristo también somos hermanos, somos comunidad, la fraternidad, ¿verdad? Y entonces reacciona, dígate, ¿ves? Es mejor verdaderamente que nos organicemos, es mejor que hagamos bien las cosas. Dígate, ¿y entonces? Hay que dar, queridos hermanos, la justicia. Y entonces, queridos amigos, si la pobreza, si la tristeza, si la ignorancia existe en nuestro país, en nuestra familia, en nuestros alrededores, ¿saben por qué es? Porque nosotros no vivimos como hermanos, estamos viviendo como cuatijaño. Sálvese el que pueda. A peandas hay evangelio, peandas hay biblia, ni ande yara, ni ande yara, ni en uviveje, ni ande jina uvejeva. Lot y Abraham, ejemplo para nosotros, saber dialogar, evitar toda pobreza, toda pelea y sobre todo buscar la riqueza de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.